Todo lo que está atrás mío es la ciudad de Villazón, Bolivia. Por acá, ingresaba la droga en nuestro país. Juntos decidimos cambiar nuestro país en serio. Para eso, necesitábamos enfrentar al narcotráfico y las mafias en todo el país. Ahí había un búnker y hace un año ya la tiraron abajo en esta mafia. Hoy estamos llevando adelante allanamientos en todas las provincias. Estamos acá para quemar esta droga que nos fue secuestrada, sacarla de la alcance de nuestros chicos. Ya incautamos y quemamos más de 450 toneladas de droga. Quería mostrarles cómo cambió el barrio, todos en la armería, los chicos pueden disfrutar. Además, aumentamos los controles en las rutas y reforzamos la presencia de las fuerzas federales en las fronteras del norte para que las bandas narco ya no puedan entrar al país. Me siento orgulloso de cuidar nuestras fronteras y de aportar nuestro granito de arena para la lucha contra el narcotráfico. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer.